Este es un tema de estreno Y vamos a bailar y vamos a gozar La danza del cascabel Sabor Para que la bailes y la goces Allá en Nueva York Con el sonido Jugador Guerrero Sabor Y dale, y dale Ese bajito Estar al cántara Tócale, tócale Sabor Desde la boca Para ti Y mi compadre Publicidades básicas Rosa Rosa Y los ángeles Sonido Roche 89 Y la taza que funciona Jaime Cruz Y Mateo Santiago Y el famosísimo Pelón Y la taza Rosa Sí señor Y los cantales ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y los cascabeles También gozan Mis producciones Son la guisa Son la guisa Mis producciones Quiden plays Quiden 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 Quiden